¿Qué es la valoración de la huelga de la justicia? Pues mire, yo respeto profundamente, como siempre, el derecho de huelga de los ciudadanos, como puede ser, por otra parte, es perfectamente lógico y obligado. No comparto los motivos y creo que en este momento a todos nos toca poner de nuestra parte... Yo creo que nunca es bueno, que siempre es mejor agotar las vías del diálogo y creo que este Gobierno está en las condiciones de ofrecer el diálogo y lo está haciendo constantemente y yo creo que se deben agotar las vías del diálogo. Es más, cuando ahora se ha anunciado por parte del Ministerio y por parte del Ministro una reconsideración sobre la ley, que parece ser que es el motivo fundamental de esta protesta...